En el Estado de México vamos avanzando en la estrategia de vacunación. El próximo martes estaremos terminando con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para adultos mayores de 60 años en los 125 municipios del Estado de México. La semana que entra también estaremos terminando de aplicar la primera dosis para mayores de 50 años y continuaremos con la segunda aplicación. El miércoles de esta semana ya iniciamos la vacunación de mayores de 40 años y la siguiente semana seguiremos vacunando a los mayores de 40 en municipios como Huizquilucan, Metepec, Sinacantepec, Iscali, Toluca y Cuauhtitlán y así seguiremos avanzando. La Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México siempre han estado en el frente de batalla. Hoy y mañana estaremos vacunando a todo su personal. Todo esto es resultado del trabajo conjunto con el Gobierno de México, el Estado de México y los municipios. Después de varias semanas con una tendencia a la baja en el número de contagios y hospitalizados, a partir de la próxima semana el Estado de México pasará a semáforo verde. Esto gracias al esfuerzo de todas y de todos. Esto significa que los establecimientos que ya han retomado sus actividades podrán aumentar sus aforos y sus horarios. El semáforo verde también nos permite preparar el regreso a clases. Primero quiero compartirles que ya hemos vacunado a todas las maestras y maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México. Este es un gran avance. Ya se están integrando los comités de salud escolar. La próxima semana continuarán reuniéndose para que con el consenso de maestros, padres de familia y alumnos, se pueda empezar un regreso a clases seguro a partir del lunes 14 de junio. Este regreso será de manera voluntaria. El semáforo verde significa que vamos bien, que han bajado los contagios. En esta etapa es muy importante seguir siendo responsables. Debemos retomar las actividades de manera segura. No bajemos la guardia. Sigamos las medidas preventivas. Sigamos usando el cubrebocas. Es momento de seguir cuidándonos, de seguir protegiendo a nuestras familias. Es tiempo de seguir cuidando todos de todos.